Oye mi amor, te quiero tanto, no lo dudes, siempre estaré ahí para acompañarnos en el resto del fío. Y esta va dedicada, con mucho cariño, para Erika Piotichan, de parte de Fernando Santos, con mucho amor, en Sacafuax, la Puebla. Y para el famosísimo, Fernando Santos, el next y capan, Sacafuax, la Puebla. Si, tal vez, pudieras comprender, que no sé, como expresarme, si tal vez, pudieras hacerte ver, Que no hay otra mujer, mejor que tú, como para mí. Si, tal vez, me harías muy feliz, si, tal vez, lo podrías decir. Si, tal vez, detalle a detalle, podrías conquistarme, sería tuya. Te quiero tanto, 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 cada día un poco más, bajas. Te quiero tanto, 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 para mí no hay nadie igual, no lo hay. Te quiero tanto, 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 que ya no puedo más, que ya no puedo más. Y con mucho cariño, para mi amor, Erika Teotichan, en Actapan, Sacafuax, la Puebla. Estoy esperando. Si, tal vez, tal vez, tal vez, el mundo aprenderá, nuestro amor, lo bello que se amará. Si, tal vez, tal vez, tal vez, lo vuelves a repetir, pareja por pareja el mundo entero al fin. Te quiero tanto, 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 cada día un poco más Te quiero tanto, 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 para mí no hay nadie igual No lo hay Te quiero tanto, 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 que ya no puedo más Y para la organización, niños de la noche, Rafael Ramírez y Luis Enrique López Sonido Dimensión Poblana